¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este canal Andrés 360 y el día de hoy tenemos un invitado especial. Luis Rodríguez Petizo, un jugador leyenda que a su edad sigue jugando ecuaboli aquí en estas canchas y sigue dando espectáculo. Estamos con él para poder conversar de esas lindas anécdotas del ecuaboli. Don Luis, un gusto el tenerle aquí. Con mucho gusto, estoy para prestar cualquier servicio, donde sea, de nuestro querido deporte, que es el ecuaboli. ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas? ¿Desde qué edad usted comenzó a jugar este lindo deporte, el ecuaboli? La verdad que desde yo me eduqué aquí en la Escuela Brasil. Cuando estaba en sexto grado, fui el campeón de todas las escuelas de Quito. El último partido fue con un equipo de la Escuela San Andrés. Ahí comencé a jugar. ¿Y más o menos de esa edad, qué edad tenía usted en ese entonces? Yo creo que unos 12 años. Don Luis, quiere decir que usted va jugando ecuaboli prácticamente desde la cuna prácticamente. Don Luis, ¿por qué nace este amor a este deporte? ¿Quién inculca usted el amor? Mi papá era un buen jugador de boli, era zurdo y le comencé a servir del lado derecho. Y como el ponedor derecho, el ponedor zurdo juega por su lado y yo le servía del lado derecho. Y ahí comencé yo a hacer mis picardías y dominar la pelota y todas esas cosas. Y ahí es cuando comencé adelante en mi querido deporte. El señor Luis Petizo, ¿de qué posiciones nomás juega o de qué nomás ha jugado? He jugado de ponedor y volador. He acompañado a unos jugadores como el cóndor del Pastaza, como el suco de Ambato. He acompañado a muchos jugadores, mercado a muchos jugadores del Ecuador. ¿Algún rato Luis Petizo ha llegado a ser campeón de las competiciones, de grandes campeonatos que tiene el ecuaboli? Sí. En 1969 gané un campeonato en Santo Domingo de Colorado, donde me gané la red de oro del señor dueño de la emisora Saracay. Y que en paz descanse. Ahí tuve yo la oportunidad de jugar con libre, o sea, digamos, ganchadores, ponedores, todo. ¿Quiere decir, don Luis, que antiguamente el campeonato se jugaba con pegada, con ganchos, con coloque, todo? Sí, con todo. Qué chévere, qué chévere anécdota, gente, saberlo. Lo de Luis, el señor Luis Petizo. Antes no era como es ahora Copa Canela, que solo es coloque. Antes valía de todo. Prácticamente se jugaba como se podía. Claro, como se podía. Don Luis, una anécdota que usted tenga, que le deje una anécdota bonita, que le deje el ecuaboli. Yo tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas. ¿La que más a usted le haya llegado, o la que más le impacte, la que más le haya cambiado la vida a Luis Petizo? Una vez me acuerdo en... yo tenía una fábrica de cocinas de gas. Ya. Y yo fui a vender unas cocinas de gas en Guaquillas. Y estando pasando por la principal de la avenida de Guaquillas, pasé y me di la vuelta. Y cuando estaba regresando, salió un señor de un almacén bien enorme, grande, de puros electrodomésticos. Y me hizo parar. Yo creí que me iba a comprar las cocinas. Ya. Y me dijo, no, tú eres el petizo. Le digo, sí, yo soy el petizo. Dice, tú le ganas a Fierro Viejo. Le digo, es un negro bien alto y gancha duro. Le dije, en la cancha, yo le puedo ganar. No, él me dice, yo sé que tú lo ganas y yo voy a meter la plata que quieran apostar. Tenía mucho dinero ese señor. Me citó a las cuatro de la tarde en la cancha de boli. Ya. Fui a la cancha y apenas llegué allá con el señor, el dueño de ese almacén. En el momento que me dice ese negrito que está allá, que era un grandote, un negro, un negrito. Y dice él eso. Dice, pero gancha durísimo. Le dije, no hay problema. Y acerqué, me hizo acercar donde ese muchacho. Y me dijo, aquí está quien se ve en frente. Y me cogió la cabeza y me dijo, y este longuito me irá a ganar a mí. Le dije, en la cancha se ve. En la cancha nos vemos. Ahí nos vemos. Hicimos el partido. Me acompañó. Ese tiempo me acompañó Gastón Gitarro. Unos grandes jugadores. Me deben haber conocido. Me acompañaron, tenía dos, como se dice, burros para coger bolas. Ya. Ya. Y apostaron. Ese tiempo apostamos 10 millones de sucres. El efectivo ahí. Y este señor apostó como unos 50, unos 30 millones más. Se jugó bastante plata. Bastante. Es el partido que más plata he jugado en mi vida. Ya. Mucho dinero. Y podríamos decir como anécdota, ¿qué, qué, qué? La anécdota esa es que gané la cancha yo. Ya. Batí. El momento que batí, cogió y ¡bum! al centro. Un gancho potente. Dije, no, está bien. Pasó la batida, no le pude colocar, entró y ¡bum! al centro. Yo dije, no, pues, solo al centro se va a pegar. Comencé a jugar. Se fue a 3-0 y de ahí comencé yo. Las batidas mías eran, malo que se lo diga, las mejores del Ecuador. Que no ha habido quien va tan mejor que yo. Malo que se lo diga yo mismo. Comencé a jugar. Y en el momento que comencé a jugar, le cogí un gancho así y lo domino ambas manos. Solo, solo con puño. Cogí así el gancho. Entré, chequé y le hice un sombrerito que le dejé pataleando. Ya. Un sombrerito, ¿saben qué es el sombrerito, no? Ahora. Y después comencé a jugar y le gané el partido. Ahora, todo ese dinero que ganó el señor, fue buena gente. Me regaló 10 millones de sucres. Ese tiempo era mucho dinero. Es una anécdota. Tengo anécdotas buenas y malas. Una mala. Una mala, una mala. Una mala. Me contratan a jugar en Valencia. ¿España? No, no, Valencia en la costa. Ay, ay, ay. Pensé que era internacional. Me invitan y jugamos el primer partido. Era el día viernes. Gané, era un cuadrangular relámpago de los mejores jugadores. Ahí estaba Pata de León. Algunos que no me recuerdo. Gané el partido. Como los amigos, a tomar. A tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Y al otro día tenía que presentarlo para la final. Ya. Lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero me he ido al coliseo borracho y me quedaba dormido en las gradas de la general. Solito ahí. Y me he venido como a las cinco de la tarde del otro día y el partido para la final era a las siete de la noche. Y ya la gente se ha llenado el coliseo y el petincio ahí está durmiendo en las gradas. Ahí está durmiendo. Y ya comencé a... Pero ¿cómo va a jugar así? Él pierde, porque pierde. Ayer que me botaron agua. Todo me puse. Y le dije la verdad que yo le gano. Ya. Medio tonto. Puro trago. Y pudo ganar ese partido. Y lo gané el partido. Entonces no es una anécdota mala, es una anécdota buena, pues. Lo malo es porque di mal espectáculo de mi persona. Ah, qué... Claro. Qué chévere, qué chévere esa conclusión. Un deportista que tenía que jugar y estar en una cancha en el coliseo borracho. O sea, para mí me causó mucha pena. Pero así ha sido mi vida del ecuaboli. Qué chévere, qué chévere, don Luis Petizo, conocer esas anécdotas y esos datos que nos deja simplemente la historia y el transcurso de lo que usted ha vivido en este lindo deporte. Don Luis, ¿qué le parece si uno nos cuenta en su mejor tiempo cuál fue su trío? ¿Cuál eran sus acompañantes para acompañar a Petizo? Mi trío era para el campeonato de Santo Domingo. Mi hermano, Germán Petizo, que tenía desde tiempo 13 o 14 años. ¿Ya jugaba con esa edad? Claro, me acompañaba y me servía hermoso. Y tuve la oportunidad de jugar con Tiburón. Ya. China me conocía a Tiburón, ¿no es cierto? Yo creo que los televidentes y las personas que van a ver este video, me supongo que debe haber comentarios. Incito a las personas que si conocen a Tiburón o conocen a Germán Petizo puedan dejar en el comentario sus opiniones y lo que opinan si es que les vieron algún rato jugar a estos grandes jugadores que nos deja el ecuaboli en historia. Ya que lastimosamente no tenemos videos, no tenemos más que las anécdotas que nos cuentan los intérpretes como Don Luis sobre sus anécdotas del ecuaboli. Yo creo que habrá que escuchar a las personas como Don Luis que nos cuenten estas bellas anécdotas sobre el ecuaboli. Si usted pudiera definir en una palabra todo este trayecto, toda esta experiencia que usted ha vivido en el ecuaboli, ¿cuál sería esa palabra con la cual Luis Petizo se queda del ecuaboli? O sea, digamos, ha sido felicidad para mi persona y para el público que me ha seguido. Ya. Eso sería lo que más puedo decir. Las alegrías que me ha dado a mi persona y he dado al público. Espectáculo. El espectáculo que he brindado. Qué chévere, qué chévere. Y justamente a eso va ahora mi pregunta, mi invitación, ¿no? Que el señor Luis Petizo haga la invitación a los jóvenes, a todas las personas que quieran inculcarse en este lindo deporte ecuatoriano. ¿Qué les puede decir y qué mensaje motivacional les puede dar para que se inculquen en este bello deporte? El deporte ecuaboli es un deporte sano que ha movido multitudes en nuestro país. Espero que practiquen sanamente y compartan todas las cosas que es el ecuaboli y aprendan a respetar en la cancha y afuera de la cancha. Qué agradable. No me quedan más palabras que agradecerle mucho el espacio, el tiempo que nos ha podido brindar y agradecerle todo lo que en este momento y todo lo que le ha regalado al ecuaboli. En la actualidad, ¿cuántos años está ya cursando Luis Petizo? Tengo 75 años. ¿Y todavía cuántos años más usted piensa todavía ser parte de este lindo deporte? Espero hasta la muerte, no más. Me parece chévere porque yo creo que como ecuatorianos y sentirnos identificados que la manera que nos saquen de este lindo deporte sea como usted mismo lo dice, ¿no? en la muerte, que sea la única manera que nos arranque el deporte y se crea la muerte. Qué chévere, qué chévere. Y justamente esa es la invitación, ¿no? Para que la gente y todos los ecuatorianos nos sentamos identificados con este lindo deporte ecuatoriano. Que lo palpitamos, lo vivimos aquí en este lindo país. Así que, ¿qué le parece, don Luis? Si hasta aquí dejamos el video, despedimos a la gente y le invitamos, ¿no? A todos los ecuatorianos a que nos unamos para engrandecer más a este deporte ecuatoriano y llevarlo a partir y a cruzar fronteras en el exterior. Así que hasta aquí queda el video con don Luis Petizo. Un gran personaje, persona, que nos deja experiencias de Ecuador y vividas, como él mismo nos las cuenta. Y no se diga más, don Luis, le agradezco mucho el espacio y por el tiempo que nos ha podido brindar. Con mucho gusto. Estoy a la orden, de cualquier forma, y en cualquier parte de nuestro Ecuador. Le agradezco mucho el tiempo. Ya.